Este día ha comenzado la socialización de la nueva ley de control de armas de fuego y ha comenzado con reuniones con los diferentes entes de seguridad. Esto con el fin de que se pueda tener la sustentación técnica para evitar los vacíos dentro de la misma legislación. A lo que le apuesta es a un mayor control del Estado. El Estado va a poder registrar más armas, así como controlar las armas que estén en la calle y sacar de circulación esas armas prohibidas o que aún no siendo prohibidas estén siendo portadas ilegalmente. Crear una base de datos a través del registro balístico que pueda servir también para sustentar los casos en los que se vean involucrados un arma de fuego. Dentro de este proceso para socializar esta ley se han dado ciertas aristas o dudas en torno a la regulación de la tenencia y portación de armas. Una de ellas es que muchas de las compañías de seguridad no están registradas o son empresas de maletín e incluso parlamentarios manifiestan que tienen conocimiento de que algunas de estas entidades tienen nexos con el mismo crimen. Y que la gente sepa, bueno, ya en Honduras las compañías de seguridad están controladas, ya sabemos en manos de quién están y ya sabemos a quién deducirle responsabilidad. Bueno, por decirle un ejemplo, nosotros lo que tenemos claro es que hay 70 mil efectivos prestando la seguridad privada en el país. Y eso es bueno porque es una fuente de trabajo. Imagínense cuántas personas viven de ese rubro. Sin embargo, tenemos que saber en manos de quién está la seguridad privada y que no sea, por decirle, un escondite de personas que se dedican a otras actividades disfrazadas que están brindando seguridad al pueblo hondureño. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad asegura que tienen reporte de que estas compañías, algunas están registradas, pero que se comenzarán algunas investigaciones para poder sacar de funcionamiento a un gran porcentaje de las mismas. Que hay 600 empresas de seguridad privada, pero la mayoría sí está registrada en la Secretaría de Seguridad. Lo que no estaban inscritos es una asociación de las empresas de seguridad privada. A eso se refería, mayores requisitos rigurosos para poder inscribir lo que serían estas empresas de seguridad y poder llevar a cabo lo que sería certificación a cada uno de los guardias de seguridad, poder pasar por procesos de capacitación e igualmente procesos de certificación por parte de la Secretaría de Seguridad. Y esta socialización ha dado comienzo a paso lento, ya que la misma se hará con personeros de la Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, Armerías y demás grupos que se dedican a la comercialización de armas en todo el país. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de León, les informó Marco Calix.